Encontramos entonces aquí en nuestro ejercicio de programación pensamiento computacional un programa el cual permitirá de alguna manera sensibilizar para que los estudiantes no griten para que el ruido no se tome el aula de clases, era un proyecto de aula que se está haciendo por medio precisamente de EnBlock y por medio de HelloPod. Este ejercicio lo que nos muestra es que cuando el volumen del micrófono capture decibeles menores a 50 o regular entonces mostrará un color, pero cuando ya se va subiendo la voz mayores a 60 o inclusive mayores a 80 cuando ya los decibeles son muy altos y son peligrosos para la audición y ya se genera un nivel de ruido alto entonces nos mostrará el programa diferentes colores e incluso nos mostrará morado, fucsia, rojo y amarillo. observamos como funciona en este momento, ya está configurado, le damos subir en esta parte el programa ya está configurado ahí y al conectar la placa Hello observamos hola, hola, hola y vemos como hace el cambio, hola, hola y vemos como hace el cambio y nos va mostrando nos va sensibilizando y nos va recepcionando el sensor, el audio, el ruido que estamos haciendo hola, este ejercicio se hace a través de las placas Hello y se hace con EnBlock, aquí está el código EnBlock con EnBlock, aquí está el plano de la zona Dennisis Atione